En primer lugar ha sido una asistencia muy amplia, la verdad que si bien siempre se espera la concurrencia y participación de todos los compañeros, tanto estudiantes como graduados y docentes de la carrera, por ahí cuesta encontrar un espacio en común en el que puedan realmente asistir una cantidad masiva de participantes y hoy se pudo ver reflejado y la verdad que la intención sería que siga habiendo de estas instancias que nos permitan encontrarnos y hablar de estas cuestiones que por ahí, o como hoy surgió en el conversatorio, hay muchas inquietudes en común en los diferentes claustros y que no siempre podemos encontrarnos para buscarles la vuelta o charlarlas y discutirlas. ¿Ha habido otras instancias similares a estas? ¿Creen que se ha avanzado un poco más en esta última reunión? Ha habido instancias en las que nos encontramos, pero fuera del marco de la comisión curricular que estamos ahora atravesando en este proceso de renovación del cambio de plan de estudios. El año pasado hicimos una asamblea del Departamento de Educación, pero no ha tenido quizás la continuidad que deseábamos que tenga. Y en cuanto a esta instancia curricular, de reformación curricular, sí hemos tenido diferentes reuniones que nos hemos dividido en comisiones en primer momento y luego ya todas juntas para poder planificar esta instancia. ¿Se ve ahí entre las principales demandas o sugerencias de los asistentes una instancia más práctica, de un abordaje más cercano a la realidad cotidiana? Sí, se ve la necesidad de incorporación de prácticas. Si bien últimamente se han ido sumando un montón de instancias así, quizás no se les da la mirada psicopedagógica que uno espera que tengan estas prácticas. Por ahí en los primeros años, si bien no podemos intervenir con personas, porque justamente trabajamos con sujetos y tampoco estamos formados como para realizar intervenciones, pero sí quizás observaciones o algunas aproximaciones a nuestro campo de trabajo del día de mañana.